...el deportista que viene con el número 346, Juan Pablo Muñez de Bogotá, entra en la tercera, número 345, Juan Miguel Navarro del Valle, entra 2, Samuel Cárdenas de Antioquia. Ahora la mandero, 87, despertó a 16 años, aquí se viene a Samuel Sur, en Tabasco, el de Aceptos de Antioquia, en la segunda posición, el corredor de Antioquia, el de Aceptos de Antioquia, el de Aceptos de Antioquia, el de Aceptos de Antioquia,